Muy buenos días damas y caballeros, ahí arriba a la derecha, arriba de mi personaje, tienen anglo-mc por si me quieren seguir, si tienen play 4, play 5, ya me decidió hoy, hoy me desperté y cuando aprendí la play ya me estaba siguiendo uno así que bueno, gracias, porque seguramente me decidió porque veo mis videos, si no porque me seguiría gente extraña así que nada, eso, hoy lo que vamos a hacer básicamente es, nos encontrábamos en una aldea, yo me acuerdo, pero no era una aldea muy buena, tipo, bueno, no sé en qué me vas a decir eso en realidad, pero o sea, no era una aldea que me gustara eso, eso que quería decir más bien, no era una aldea como que me gustara, así que lo que vamos a hacer hoy es mudarnos de aldea para, no sé, si tenemos una aldea más buena, una aldea mejor, donde estemos más cómodos, una aldea donde podamos combatir ¿no? donde podemos estar listos para cualquier cosa así que, nada, pero yo me quiero llevar de acá, de este lugar bueno, además de todas las cosas que tengo, ¿no? me quiero llevar esto brote de abeto, me quiero llevar 4 4, oh no, con 1 está bien nada, me quiero llevar 4 porque con 4 podemos crear un árbol más grande y con, o sea, a ver, viste que están estos árboles así tipo árboles así chiquitos, digamos va, para su tamaño es chiquito, ¿no? pero nos podríamos llevar si nos llevamos, digamos, esos esos brotes, podemos tener un árbol muchísimo más grande así que voy a ver si, si me toca necesitaría 3 brotes más 3 brotes más y ya está ahí tenemos 1 así que necesitamos 2 bien, nos hace falta 1 más y ya está listo, creo que ya tenemos sí, tenemos los 4 listos así que nada, ya podemos empezar la mudanza así que tenemos que seleccionar bien qué llevar y qué no así que empecemos qué vamos a llevar y qué no el hacha la podemos dejar bueno, el pico también porque, bueno, tenemos uno de diamante y además, como que no hace falta la asada, por las dudas esta poción sí estos soportes listo, nos faltaría estas dos cosas tenemos que llevar las flechas las vamos a sacar por esto y las manzanas no sé si llevarlas o no no, las manzanas no las voy a llevar porque podemos sacarla de cualquier árbol tranquilamente así que eso las manzanas no las vamos a dejar y listo la cama la llevo o no la llevo esa es mi duda también otra duda que tengo yo creo que la cama sí habría que llevarla así que vamos a tirar este lingote de oro así que algunos lo quieren además no vamos muy bien equipados pero bueno qué sé yo no tenemos que hacer ¿viste? como para hacernos lugar es más tenemos que aprovechar y dormir ahora tipo, porque tenemos que aprovechar y dormir ahora hablando de eso ¿dónde está la cama? no me digas que la deje ahí sí, mira la dejamos acá pero yo no había dejado algo ah, el lingote lo volví a agarrar el lingote ok ok ahí estamos listo así que nada vamos a dormir vamos a dormir acá acá al nerd no vamos a ir además no pasa nada porque tenemos las coordenadas en cualquier en cualquier caso si queremos si quisiéramos volver así que nada no pasa nada ah, me dio el lintitud igual mirá vos tipo los esqueletos aunque no te den te dejan el efecto este es un arco más más lindo o sea está está más cuidado ah, la comida es cierto, ¿no? pan tenemos seis pares nomás pero nada tenemos un montón de patatas por si después tenemos hambre no solo eso sino que si, tenemos un montón de patatas si después tenemos hambre no solo eso sino que también tenemos acá un mechero bueno, nada tendríamos que explorar pero, pará yo me acuerdo que desde acá vine tipo, yo vine de acá hacia acá así que tenemos que seguir por allá porque yo creo que si no recuerdo mal yo me la encontré así tipo que vi el portal por eso por eso justamente dije ah, mirá una aldea y me metí pero lo que me atrajo en primer lugar es el portal así que nada eso bueno pasamos del coso de oro así que nada pasamos de eso ojo para, 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 para para, para o sea, acá yo tengo nada me iba a craftear una espada de madera con todas esas cosas que había pero ¿para qué? digo, nada espada de hierro pero, ¿para qué? viste vamos a perder muchísimo tiempo este va a ser un episodio breve un episodio de de, a ver de 15 minutos aproximadamente tipo, si encontramos la aldea bien y si no, bueno no pasa nada en el siguiente episodio la seguiremos encontrando digo, seguiremos buscando perdón va a ser algo breve va a ser una exploración rápida eso sí vamos a ir a full vamos a ir explorando a full así que de esta manera se va a explorar aprovechando todo ojo, water drop muy bien no, eh, pará ¿en serio? ok vamos a ir acá con el bote ves, aprovechando todos los truquitos que hay porque con el bote avanzamos súper rápido mirá que rápido que avanzamos con un bote eso, muy bien muy bien muy bien ahí, ahí, ahí piloto, piloto, piloto muy bien mucho, igualmente no, soy un gran conductor guarda guarda con los chunks ahí está que no no quiero morir por la causa de eso por causa que no se generen los chunks ni nada ok, listo eh, nada me quería resistir pero sí vamos a tener que dejarnos caer al agua porque tenemos que investigar nuevos territorios ok, así que nada vamos a buscar nuevos territorios lamentablemente no se me carga ahí pero bueno ahora se va a ir cargando de a poquito supongo capaz que haya una reisla y no me di cuenta porque todavía no cargo pero bueno igual también nos vamos a dar cuenta por el relieve de acá del agua que se va a formar una montanita y se viene una isla bueno justamente montaña e isla debajo del agua hoy ven de estar hablando ves, ahí está viste como una montanita que se hace ahí está la isla pero es una islita chiquita o sea no nos sirve eso como para explorar lo que estamos buscando para que no lo sepa es una aldea más bien estaba buscando una aldea donde vivir y ustedes me podrán decir pero no tenías una re aldea ahí atrás tipo se está buscando una aldea y acabas de salir en la aldea yo digo sí pero ¿sabes lo que pasa? que quisieron una aldea mejor tipo una aldea donde me sienta cómodo para talar una aldea donde me sienta cómodo para bueno justamente para eso ¿no? como para para talar para tradear una aldea donde me sienta cómodo ok bien ahí tenemos chuletas así que vamos a ver qué podemos tirar para quedarnos con esta comida a ver qué podemos tirar a tiraba esto ok no sé en realidad qué podemos tirar hay que estar atentos que no nos lleve un creeper qué podemos tirar a ver posta hay que pensar el horno no no quiero es muy carito no me hace crafteo me resisto un poco la pala estoy pensando la pala que es re barata la pala es re barata una de las cosas más baratas que hay que tiene una pala es una de piedra y una de madera así que ya está listo tiramos la pala y nos vamos y vamos a ir a otra aldea donde estemos mucho más cómodos ya sea para traer y para luchar porque me gustaría luchar justamente en esa aldea con no sé con así gente mala porque hay una misión donde aparecen personas malas y y tenés que rescatar a la aldea eso y si la rescataste van a dar muchas ofertas buenas pero bueno eso va a ser después por ahora tenemos que seguir investigando por acá ah mira acá hay un chanchito así que lo podemos comer perfecto así que nada chancho que vea chancho que matamos porque estamos estanqueando esa comida y bueno es así para que no le guste matar chancho lo siento pero es así en chancho los otros en realidad tenemos las patatas pero perderíamos muchísimo tiempo cocinándonos ya sé me podemos ya sé que me puedo cocinar por ejemplo de una en una pero no da tipo no da mejor es que cuando tengamos una casa o algo así un lugar donde sentarnos que buen waterdrop cuando tengamos una casa o un lugar donde sentarnos recién ahí lo pongo en un horno y se cocine mientras tanto viste hubo una que ver ok ok ya nos acercamos a un lugar mejor un lugar donde no hay nieve un lugar donde me siento cómodo así que joya en este lugar ya me siento más cómodo ves no hay nieve es un lugar más o menos plano guarda ótimo imagínate sacame una espada y me quería matar ti imagínate el cerdo ahí re asesino escucho zombies por acá hay una oveja acá hay una cueva en teoría igualmente la cueva ahora nos interesa si hay una cueva pará eso es hierro si es hierro nada no me voy a meter ahí por hierro nada nada además mirá tenemos 64 más 6 de hierro nada nada no da tipo para qué viste vamos a ver el tiempo haciendo así ah por ahí eso ok ok es por ahí así que nada hay que buscar una aldea hay que buscar una aldeita donde estemos cómodos a ver cuánto tiempo nos faltan nos faltan como 7 minutos más o menos ok acá saltamos muy bien tiki 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 para me caí che en la serie como morí por el gas viste no sé si se acuerdan de la serie que estábamos jugando pero re morimos con el gas no sé por qué se me vino en la mente ese recuerdo ok acá hay otro cerdo es así si a gusto ya tenemos la comida totalmente cocinada que no cuesta nada viste es quemarlo y listo guarda a ver ojo para se me mueve se me mueve ahí está ahí lo que vemos y listo perfecto la aldea es de robar no la podemos encontrar fácilmente hay otra cuevita va hice cuevita era una cueva re grande pero bueno aparentemente que era esto una isla grande o qué qué onda porque parecería que sí ok ahí tenemos uno de hierro no sé cómo pero bueno no sé qué hacía ahí en la altura 104 un coso de hierro no sé qué hacía ahí pero bueno qué sé yo estaba ahí ah y no te la puedo creer ok vámonos por acá muy bien ah la vaca creo que también me conviene matar por el cuero ¿no? pero bueno después vemos allá había un perro me parece que vamos a tener que mudarnos de isla ¿no? ah no continúa continúa bastante ok es más allá hay un un portal al nether un portal abandonado ok hasta ahora no veo nueva aldea así que nada tenemos que seguir explorando oh me caí yo también ok por si se nos hace de noche no hay problema porque acuérdense que tenemos camas justamente por eso la agarramos ok muy bien acá está el último cerdo eh 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 se me está escapando se me está escapando ahí está listo muy bien además ya se lo está haciendo de noche pero como les dije no pasa nada creo que me conviene dormir ¿no? para investigar de día porque de día se ven mejor las cosas no no es por los zombies los monstruos ni nada sino es porque de día se ven mejor las cosas además un poco sí también por los monstruos porque no porque me maten sino que porque me van a romper la armadura un poco y no me gusta que me estén rompiendo la armadura ahí ok ya nos estamos acercando ok bien llegamos a ver que hay acá ok protección contra el eh no sirve aporrear esto nos lo vamos a equipar ahora las botitas qué sé yo no nos viene mal esto ok y el del el cubo el cubo de oro está acá pero no tenemos lugar para llevarlo así que nos vemos nos vemos ok vamos a seguir de noche no pasa nada igual se ve ya pensé que no se iba a ver pero igual se ve de noche además es más entretenido para ustedes capaz porque vamos a esquivarlos no se esquivar a los maostros viste y va a ser mejor más entretenido digamos creo que veo una aldea veo una aldea ¿esa es una aldea? ah y me partí las piernas ok hora de usar los filetes ojo ahora sí podríamos llevar el cubo pero no voy a volver así que bueno ya fue no no era una aldea y lo de allá tampoco es una aldea porque allá veo como una zona donde se levanta pero no sé dudo viste dudo no sé si es o no así que me voy a acercar capaz ustedes ya la estaban mirando re bien viste no no era no era mira no era bien buen bloque ahí ok ¿cuánto nos quedan? nos quedan 3 minutos no no la vamos a encontrar me parece porque allá hay un pantano me parece que no la vamos a encontrar lamentablemente guarda con los arqueros esto era lo que no me gustaba que nos pegan viste y perdemos la duración de la armadura un poco pero bueno ¿qué va a hacer? gracias a eso ahorramos tiempo ahorramos tiempo de no dormir ah bueno me arrepio amigo ok hasta ahora no veo aldea alguna voy a seguir por acá voy a cruzar ese lago río no sé qué es vamos a llamarlo lago ok guardo con la araña muy bien no nos di bolilla muy bien seguimos seguimos acá hacemos bloque bloque muy bien y miran estamos reexplorando todo a una velocidad increíble y ni aún así no encontramos aldea está re difícil está re difícil igual se están peleando los esqueletos igualmente estamos explorando bien tipo no es como que no es como que estamos yendo lento ni nada estamos yendo rápido a mí se me hace que estamos yendo rápido no sé ¿a ustedes qué piensan? para mí estamos yendo rápido hacerlo acá no sé por qué es eso quería picar a luz ok no hay nada no hay nada che la aldea una aldea por favor una aldea please una aldea quiero una aldea una aldea allá creo que comienza una sabana ojo ah bueno me partí las piernas pensé que capaz podía hacer un un water drop pero no me falló pero bueno hay que intentarlo así haciendo así capaz que no va a salir guarda amigo ¿te imaginás? me llegan a matar ahora no me llegan a matar con todas las cosas que tenemos diamantes todas las cosas no no te la puedo creer dejo el minecraft mira dejo el minecraft así llega a pasar eso así de fácil comienza una aventura más conservadora todavía guarda acá tenemos el pantano el pantano digo pantano digo mira es un una sabana ahí está sabana no me salía esa para ver esa ¿vieron ese bloque que puse ahí? para no dar un rodeo igual creo que podía pasar sin poner bloque pero bueno ok un arquero nos disparó pero falló ok muy bien seguimos por acá va nada que me puse un bloque en aquel ok nada no veo aldea eh por más que estamos buscando acá no veo aldea no 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 veo ninguna aldea y ya se nos pasó el tiempo encima que manche bueno yo me voy por la derecha ok ya ya vamos a terminar ya vamos a terminar quiero ver que hay acá nomás y ya terminamos ahora se me pegó el juego estamos ay no te la puedo creer era un buen bloque ok te dirás si la llegaba a encontrar me iba me iba a quedar re bueno el lío como encontrar la aldea en menos de 15 minutos viste explore y encuentra tu aldea de esta forma para llegar a poner eso puro clickbait te imaginas me van a decir chicos clickbait porque hiciste eso igual tengo una esperanza viste aldea 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 encontramos aldea encontramos aldea gente gente tenemos aldea no te la puedo creer encontramos aldea mirá yo sabía algo me decía un presentimiento un presentimiento me decía que había aldea encontramos aldea la ven allá allá está la aldea así que no me pueden decir que fue clickbait ni nada muy buena voy a subir el video para los que llegaron hasta acá encuentro tu aldea en menos de 15 minutos de esta forma así que nada ya saben si quieren encontrar la aldea bloques comida y listo bueno espero que les haya gustado el video fue increíble todo lo que exploramos en menos de 15 minutos encontrar una aldea fuimos súper rápidos al explorar así que nada vamos a ver que nos deparará esa aldea más adelante guarda bueno te imaginas se vamos a morir por bueno es que hay muchísimos hay muchísimos moves necesitamos dormir dormir una cámara una cámara guarda decide puedo dormir dale 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 fuero listo adónde ibas adónde ibas pum pum y vas a quien vas a disparar a quien a mi no lo siento no te voy a dejar y vos ah esto es uno ya ok bueno nos despedimos con estos guanacos con estas guanacas nos despedimos acá así que nada nos vemos con esta llamita chau chau nos vemos gente encontramos una aldea por fin chau chau chau